Atrévete a vivir de una forma extraordinaria. Viaja, disfruta, conoce, gózate de la vida, sé feliz. La felicidad es la clave del éxito. Dios ilumine tu camino, guíe tus pasos y te colme de bendiciones. Bienvenidos. En el video de hoy, viaje a Tunja Boyacá, Colombia. Saliendo de Bogotá por la autopista norte, voy rumbo a Tunja Boyacá, que es mi primer destino, en este viaje que me llevará a la laguna de Pantano Grande en Pesca Boyacá, un hermoso lugar de la geografía colombiana. Mientras me voy desplazando por esta carretera de doble calzada, que como se puede ver, está en muy buenas condiciones para transitar a buen ritmo, eso sí, sin exceder los límites de velocidad permitidos. Al lado y lado de esta vía se puede observar el hermoso paisaje de esta gran sabana cundiboyacense, localizada en la cordillera oriental de los Andes colombianos. Estos territorios son de característica montañosa, es decir, son bastante ondulados, pero también se pueden ver grandes planicias de terrenos fértiles, cubiertos de un verde magistral, originado por la vegetación que los cubre y además por las grandes extensiones de terrenos cubiertos de cultivos especialmente de papa, por las características de los terrenos, por el clima frío, porque tiene muy buen suministro de agua. Todas estas características hacen que esta gran sabana sea ideal para el cultivo de una gran variedad de especies de frutas, verduras, legumbres, maíz, cebolla, arveja. Pero como les dije anteriormente, el cultivo que se puede ver que predomina es el de la papa en sus diferentes variedades. Pero además existen grandes zonas dedicadas a la ganadería, que es otro renglón importante en la economía de esta región. Mientras voy avanzando en el camino puedo ver que al lado y lado de la carretera se encuentran restaurantes que ofrecen platos típicos de la región, ideales para disfrutar un delicioso plato de comida. Y también hay sitios que ofrecen productos artesanales elaborados por las familias de los diferentes pueblos de esta zona del país. Después de dos horas 45 minutos aproximadamente de viaje, llegamos a Tunja, capital del departamento de Boyacá. Exactamente estoy en la plaza de Bolívar, bautizada así en honor a Simón Bolívar, quien lideró la campaña libertadora de Colombia. Tunja está ubicada a 153 kilómetros de distancia de Bogotá, calculada por la ruta de la carretera. Esta hermosa ciudad colonial fue fundada el 6 de agosto de 1539, solo un año después de la fundación de Bogotá. En el centro de esta gran plaza se observa la estatua de Simón Bolívar en su caballo Palomo y alrededor se levantan construcciones antiguas de carácter colonial, sobresaliendo la Catedral Basílica Metropolitana de Tunja, la casa del fundador de esta ciudad Gonzalo Suárez Rendón, la Alcaldía Municipal, la Curia Arzobispal, la Academia Boyacense de Historia, la Casa Museo Juan Castellanos y muchos otros sitios de interés cultural. Tunja es una ciudad que contrasta entre construcciones coloniales y edificios de arquitectura moderna. Es centro de importantes eventos culturales como el Aguinaldo Boyacense o el Festival Internacional de la Cultura de Boyacá. Esta ciudad se encuentra ubicada sobre la cordillera oriental de los Andes colombianos, al norte de Bogotá y cuenta con una población que se acerca a los 200.000 habitantes. El clima de este municipio boyacense es frío de alta montaña. Aunque hay días de intenso sol es aconsejable venir bien abrigado, pues también hacen días de mucho frío, sobre todo cuando cae la noche. En términos generales el clima de esta región es muy agradable y aún más si se tiene en cuenta la calidez de sus pobladores. Tunja es una ciudad que cuenta con un amplio número de sitios de gran interés turístico por su valor histórico y cultural, entre los que figuran las diferentes iglesias que datan de la época colonial, al igual que importantes construcciones que nos permiten ver los contrastes entre las diferentes etapas arquitectónicas que enriquecen la historia cultural de esta región del país. Esta ciudad cuenta con un gran número de instituciones educativas de muy buen nivel académico, lo que la ha llevado a destacarse como la de mejor rendimiento en las diferentes pruebas que miden los conocimientos de los estudiantes. Pero además es un gran centro empresarial y de negocios y presenta los mejores índices de seguridad. Todo esto hace que Tunja sea un destino recomendado para venir a disfrutar de todo el entorno maravilloso que la rodea, los hermosos paisajes que se pueden apreciar, los diferentes sitios de interés histórico y cultural, el clima frío pero agradable, la calidez de sus gentes, la gastronomía típica de la región, en fin. Como podemos ver ha caído la noche y aquí descansaré para mañana continuar el viaje que me llevará a la laguna de Pantano Grande en Pesca Boyacá. Pero ese hermoso lugar se los mostraré en un próximo vídeo. Abajo en la descripción de este vídeo les dejaré el link para que lo ubiquen fácilmente y lo puedan ver. Si les gustó el vídeo espero sus comentarios y me gusta y además los invito a que se suscriban a mi canal. Ayúdenme a crecer en YouTube. Gracias y Dios los bendiga.